En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra está. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y mano, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Roku, la vez, Pistao. Entre vidros y vidros, dos españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez. Algo a la vez. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y así, el siempre es tres Y decimos a Dios, y perdimos a Dios Que en el año que viene la presión de Dios Un millón puede ser dos En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitán De alfombra están ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!